Ave María Purísima Estamos viendo Una pipa que está arrojando algo que huele medio mal Trae logotipos de la presidencia Le avientan a las casas Le avientan a los carros Huele a cloro Está algo fuerte Va una patrulla de la policía vial al frente Ahí le van echando Creo que es el fin del mundo Así queda regado Y le avientan a todos lados Estamos aquí sobre la Suave Patria Suave Patria y Echeverría Sabe que era esto Vean los carros todos salpicados Esta camioneta estaba Salpicó el mandado Pero es basura Ahí le van echándolas Desconozco que sea Huele como a Un poco a cloro Pero ahí donde cae Sí, este Sí huele medio raro Ahí van echándole No sé qué onda Con esto Porque no cae en todos lados Por ejemplo aquí Aquí cae este Pues ahí van toda la calle Sabe qué será Le echan en la banqueta Este Llenan los vehículos Llenan Llenan todo Pero así nada más Como que una pasadita Llenan 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 Gracias por ver el video.